Escuchá lo que es la historia Adri, este es el primer tema que compuso cuando tenía 17 años Escuchá un pedacito nomás para que sepas cómo se relaciona con el videoclip nuestro Dulce ni bien de joven Creo que mi tren ya se pasó hace rato Y nunca pude saber en qué vagón debía subir Es por eso que sigo esperando que algún tren se asome a las vías Que me diga, che pibe, ven y subí y me lleve a recorrer el mundo así El mundo así Bueno, estamos acá en las Salinas de Jujuy La verdad, esto supera ampliamente mis expectativas No se puede creer el paisaje, no se puede ver el amanecer que acabamos de ver La verdad que estamos muy, muy, pero muy felices de poder estar rodando acá cuando des una señal Todo lo que te primerás Eres el cielo en alta mar La inensidad de lo que quiero Viste más lentito abajo No, no quiero, gracias Diario, diario Hora de fraile Viste más 16 Pará de filmar, este es cargantes, no sé a esto Escucha, me estás diciendo en serio Dale ¡Sale! Bueno, siendo las 6 y 25 de la mañana, estamos acá en la Salina Jujuy por arrancar con la última parte de Cuando des una señal. Vamos pronto. 1 2 3 4 6 8 7 10 15 21 22 23 23 35 23 23 24 25 26 26 25 ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita!